Información ofrecida por Transportes La Virgen. Reforzando la unidad de la política europea y exaltando la acción conjunta que se desarrolla en Bruselas, Javier Narta ha visitado León dando un tirón de orejas a la Administración española por vivir con los ojos en el ombligo y sin visión estratégica para desarrollar el futuro del país. Lo que en Europa se ha acordado es perfectamente inútil si aquí no se responde por parte de los que yo llamo irresponsables políticos porque no tienen el sentido de la responsabilidad de hacer los proyectos que son necesarios para materializar lo que en Europa ya está perfectamente acordado. El candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo ha acudido a la Cámara de Comercio para exponer la necesidad de una sociedad competitiva y en León esto se traduce en el Corredor Atlántico para colocar mercancía en España y Europa. Acompañado por las candidatas de la formación naranja a las Cortes de Castilla y León y de la Alcaldía de León, el político ha denunciado que León sigue aislada y todos hablan del progreso pero no se materializa en proyectos. El miembro del grupo ALDE también ha pedido trabajar en una educación de excelencia que sin embargo se ha convertido en un arma de destrucción masiva. La universidad se ha convertido en España en una máquina de frustración, es decenas de miles, centenares de miles de titulados que van destinados al paro o al subempleo porque no hay una coordinación, no hay una integración entre la educación de la universidad, el proceso de investigación, en España no se investiga, y lo que es la verdadera realidad, la empresa. También ha hablado sin tapujos de una campaña de un aburrimiento intenso porque está hasta el gorro de escuchar memeces, contestaciones ideológicas en las que nadie habla del verdadero reto de la sociedad como es la transformación tecnológica internacional. Todo esto lo ha expuesto el político catalán en su visita a la Cámara de Comercio de León donde el presidente Javier Vega le expuso las principales reivindicaciones del sector. Hemos incidido sobre todo en el corredor atlántico, en el eje atlántico con nuestro corredor del noroeste, hemos incidido en el tema fiscal, necesitamos que las empresas estén menos grabadas de impuestos tanto a nivel europeo, hemos incidido en los tiempos de pago a las empresas. Ciudadanos aspira a ser el grupo más numeroso dentro de los liberales europeos y forzar proyectos que lleguen a España desde la Unión y con el consenso del resto de fuerzas parlamentarias.